Seguramente los que salgan hoy de vacaciones van a tener en cuenta las grandes normas de seguridad del tráfico, pero puede que olviden pequeños detalles que nos distraen de la conducción y que incluso podrían llegar a ser sancionables. Por eso tráfico nos recuerda que gestos como este, el de sacar el brazo conduciendo e incluso beber agua o comer un helado al volante, son prácticas muy ligadas a la relajación del verano que hay que evitar en la medida de lo posible. Conducir en chanclas o descalzo con un gorro que nos tape las orejas y fumar al volante son otro de los hábitos que pueden jugarnos una mala pasada. No están prohibidos, pero sí pueden llegar a ser sancionables. Lo de las chanclas sí, y lo de beber agua no lo sabía. Desde ayer que lo estuve viendo como tú lo has visto, me he enterado por eso. Sí, nos vamos a los gordos, vamos, pero que no, que no, que eso creo que no lo tienen muy en cuenta. Multas de hasta 200 euros y tráfico considera que estas prácticas han sido el motivo de una distracción. No olvidemos que la distracción está detrás de uno de cada tres accidentes con víctimas, y muchas veces no sabemos cuál es el factor de distracción, porque no lo están mirando en ese momento, salvo que haya un agente junto a ti, pero que duda cabe que muchas de estas prácticas generan distracciones y son las que al final también provocan accidentes. También se debe evitar este gesto tan habitual en nuestro acompañante en viajes de largo recorrido, incluso conducir sin camisa o en bikini. Porque si va sin camisa y va pendiente del volante... Porque en caso de accidente nuestra postura y nuestra vestimenta pueden protegernos de graves consecuencias. Son los pequeños detalles muy veraniegos que Tráfico pretende que aparquemos antes de coger el coche. ¡Gracias!